El Grand Prix de Radiador Springs está a punto de comenzar. Suplicamos al público despejar la línea de salida. Me muero porque ven la salida. Será una super carrera. Sí, hay que hacer esto cada año. Creo que es mejor no saber quién es el más rápido de todos. Mira, no hay presiones, ni trofeos, solo correr. Eso es todo lo que quieras. A Francesco es lo que le gusta. ¿Francesco? ¿Te quiero presentar? Señorina Sally. Ya es oficial. El Rayo McQueen es el auto con más suerte del mundo. Pues gracias. Y le hará falta mucha si piensa vencer a Francesco este día. Te veo en la meta, Mac. ¿Qué es eso? Ah, solo algo que mandé a hacer para la ocasión. Qué gracioso, McQueen. Muy simpático. Fue más cuando yo lo hice, pero aún es muy gracioso. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Te quitarás tus guardafangos? Trata, te gustará. Creo que no es tan atractivo. Sí, qué sincera. ¿Hablo en serio? Por eso te quiero, Sally. Deseame suerte. No la necesitas. Este Francesco es muy galán. Y descubierta sus ruedas. ¡Uh! Ahora voy a tener que ponerme anticongelante. ¡Congelante! ¡Ah! 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 Sí, así me gusta, McQueen. ¡Corre, McQueen! ¡Encerca, le pones el mejor! ¡Corre, McQueen! ¡Ah! ¡Ah! Fin. Tiempo de irnos. Sid le llenó el tanque y está listo para volar. ¿No se pueden quedar? Tenemos otra misión, Mate. Solo pasamos aquí a buscar algo importante. No sé por qué pienso que no te refieres a una calcomanía de recuerdo. Su majestad ha pedido por ti, Mate. Pero ya se los expliqué, no soy un espía. En serio. Espía o no, no hay nadie más listo ni más honesto que tú, mi gran amigo. No olvides fascinante y cautivador. Muchas gracias. Pero aunque me divertí mucho siendo espía con ustedes, este es mi hogar. Sí, lo sé y lo entiendo. Pero ya volveré. Aún me debes esa primera cita. Si hay alguna vez algo que quieras que haga por ti, solo házmelo saber. Eso lo aprecio. Gracias, Finn. En realidad, sí hay una cosa. ¡Woohoo! ¡Kooey! ¡Esto sí es correcto! ¡Dale, Mate! ¡Woo! ¡Incosíbiles! ¡Mate! ¿Qué crees? ¡Sí me obsequiaron los cohetes! En la línea de meta te espero. ¡No, si yo llego primero! ¡Woo! 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 CC por Antarctica Films Argentina